bueno gente gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos bienvenidos al canal de let's go framer continuamos con tiki island tenemos a axelito que no sé qué está haciendo pero está haciendo algo y está kevin ahí también así que parkour es lo que viene para ahora no sé no sé qué tanto parkour haya que hacer aquí pero bueno yo no soy bueno con el parkour así que vamos a ver qué pasa no creo que nos demoremos más que más que con las tnt verdad espero que no chico ya miro ya miro esto ya me llame ya no me gusta ok estas pinañitas se ven peligrosas con la huesta de jambus ok chico axelito ya ya acabaste el mapa axelito yo lo acabé a mí para terminar el vídeo aquí te tiran flechas ah wey qué 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 what ah jump boost esto no mames ahí no mames no mames no mames no me salta en la cochina aparte está bien difícil eh ok 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 eh jump boost espérate ¿por qué no me lo da? ok a ver a ver espérate que Kevin está Kevin está atrás todavía hint the crate may be helpful helpful de crate que crate hay un crate un crate de qué o qué un crate es como un como un chest o algo ok vamos vamos a ver estas son las partes buenas aquí estas son las partes buenas loco brinqué ok ya viste la flecha la flecha la flecha loco ¿cómo vas tú? ya 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 lo hice ¿cómo va eso? el choco la la las flechas que nos están disparando aquí le van a caerle a Kevin allá mira loco loco ¿qué? eso fuiste tú ¿verdad que sí? eso no fue una flecha ¿qué o qué? ¿cómo que qué o qué? no se puede pegar tonto son mentiras ¿y qué me dio? la flecha sí la flecha te puede dar pero ahora tengo una flecha wow pero es que yo estaba fuera del fuera de la del campo de la vente Kevin yo te llevo montate montate a mi espalda no no me corre loco hice lo mismo que tú piraña la piraña como yo me demore aquí ahora en esto loco Axelito el problema es que las flechas sí llegan acá ¿cómo? no me dio ni una a mí no me dio ni una deja ver si la puedes activar no creo creo que sí ¿no? a ver ya le dio las pirañas un poco la caja las puedo desactivar por lo menos para probar me está dando las pinzas flechas me está dando nada a ver con la caja se pueden desactivar Kevin Kevin que va una que pobre pobre man ok otra vez ahí estamos ahí estamos ahí estamos ¿no se pueden desactivar entonces? está rara ¿tienen algún patrón estas cosas? aquí aparece nomás nomás tiran así porque sí me dejarán romper loco 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 no me tires ok oh my god ok ¿y aquí? no puedo subir creo que hay que ponerla acá ah eso es eso es dodge the swimming swinging hammers eso es martillo ¿no? si no mames no mames ven a ver esto loco Kevin está súper atrás esto es fácil loco esto es fácil ¿dónde está Kevin? Kevin ¿por qué te quedas ahí? a mi vera Kevin me hace desactivar las flechas te lo dije oh no Kevin tú puedes vamos me voy a tener que activar el TP de verdad entonces voy a probar un poco esto aquí vale vamos a ir haciendo esto a ver qué asco de piraña piraña déjame me caí wow para acá para acá ahí está ¿ya? ¿ya? oh no mames yo escucho algo escuché algo como si fueran unos arcos o algo raro no sé escucho los crujidos de los martillos asumo que esto hay que llevarlo también para allá ¿no? aunque si ustedes si ustedes llegan a la otra parte no me tepe a mí aaa no sé puede que sí bueno no creo que no porque ya estamos llegando a menos que haya algún checkpoint que sí lo haga aquella vez lo hizo no me acuerdo bueno una que yo me quedé atrás y hizo ah bueno no mames lo que hay arriba esto es fácil yo me acuerdo que yo me acuerdo que todo oh diantres no me acuerdo eso sí no me acordaba ¿ahí eres? sí ahí es esto es parkour loco ah no oh no flecha no man qué asco a la primera soy eso y eso y ah ya me acordé de este este desde la segunda hay que brincar desde la segunda desde la segunda desde acá ok no me salió vamos otra vez yo creo que yo lo había hecho desde la segunda tú no esperes a que salte vete impulsarte antes de que salga de que salga ya apenas caigo en ese en ese ahí me empiezan a disparar como es casualidad loco no brinqué no brinqué brinqué oh my god no no loco casi casi llego esas flechas de verdad molestan ya no sé si yo salgo ahí está que hay que hacer aquí ahí está ahí está llegamos acá a ver si teletransportan a Kevin para acá mano que tú haces bueno esto debe ser un checkpoint loco esto debe ser un checkpoint o sea eso que subimos ahí pobre Kevin cómo va eso Kevin y si caemos Kevin ahí si caemos eh no sé intenta caer a ver no gracias espérate aquí ¿qué hay? ¿qué hay? ¿cuál es el...? no no me digas no me digas no caigas jamás uy casi lo primero que me dices y lo primero que hago el checkpoint el checkpoint tiene que ser arriba ¿cómo te van a poner un checkpoint abajo? uy llegué 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 ok esto yo creo que hay que hacerlo rapidito aquí uff llegué 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 se puede matar a la piraña ok vamos para acá salto ¿de cuántos bloques? loco esa me cago en todo ahí sale el mundo todavía ok ok loco ¿de cuánto de cuánto es esto? uff llegué 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 no te caes ahí ¿cómo que no me caigo ahí? cuidado ah que lo haga con cuidado sí te caes ahí uy me caí me caí loco no tengo que hacer todo otra vez desde el comienzo ah estoy aquí estoy aquí estoy aquí te voy a esperar a Kevin loco Kevin eso era lo que ¿estás adentro Kevin? ahí está el primer pez de árbol aquí hay otra otra prueba pensé que hubiera algún tipo de monstruo o algo guardándolo bueno vamos poquito a poquito hacia allá loco pero espérame a ver si la saco gracias guau le damos o qué pero aquí si vamos para allá pero aquí yo creo que tenemos que tener espada ¿no? ah sí es en la parte esa de la roca de guau ah mira mira nos da nos da nos da nos da nos da una espada nos da una espada ¿qué pasó aquí Axelito tan rápido a la primero ¿qué pasó aquí? The Watcher vos uno de cuatro 15 te aventaste a la primera no puedo no puedo hay güey ¿en el ojo? ¿qué pasó? acuérdate acuérdate que él te jala él te jala si te jala y te lleva para allá te mata te mata ¿en qué momento había que pegarle entonces? no me acuerdo cambié a los botones del control no mames usted hay que pegarle a los uff casi me voy ay 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 me tiró me tiró me tiró me tiró pero en qué momento morimos cada cada vez pero y en qué momento y qué darle no me acuerdo tampoco creo que cuando estaba jalando bueno me jaló y ahí le estaba pegando no le pude hacer daño cuando jala no parece muy amigable no me había dado cuenta ay cuando duerme cuando duerme cuando duerme cuando duerme cuando está durmiendo ya no está durmiendo no 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 ya no es cuando duerme pero es rapidito loco o sea le das un toque y te alejas ay 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 hay que estar como oh my god hay que estar como a medias cosa de que cuando duerma le pegas un poquito y ya te vas Kevin cuidado cuidado Kevin cuidado va por la mitad de la vida vamos a ver pero por qué algo me está haciendo daño no entiendo wait cuidado 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 estamos no 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 me mató me mató loco me mató a mí no wey no podamos ni dar ronda a uno espérate vos uno de cuatro salían no aquí no salían cuatro vos entonces hay cuatro vos y cuatro pruebas está bueno ah ok 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 cuidado 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 ahí ahí ya ya si te agachas no te succiona ya 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 no me atrevo ni a acercarme duerme 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 funciona te abduce te abduce ahí aléjate a ver no se caigan por favor dale 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 tú a eso porque tú estás con más con más control de eso que has visto nice wow 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 oh que es esto una reliquia saca saca el faro cuando te pones la armadura en la mano se te encanta si la tengo la tengo en la mano quédense aquí dónde está Kevin dónde está Kevin ahí está al lado tuyo ah ya lo vi ese es el truquito para encantar las cosas aquí ya me di cuenta ok para dónde para dónde vamos espérate ven para acá que vamos vamos a despedir aquí porque ya se nos fue el tiempo del segundo episodio loco Kevin que es la que hay ahí está linda está linda la piedra ven para acá bueno vamos ahí vamos aquí mismo la corte de las hojas ya botaste tu casco me lo sacó yo que sé bueno gente segundo episodio hasta aquí matamos el primer boss de cuatro dice que hay eso hay cuatro vamos uno el parkour estuvo estuvo chévere no estuvo tan difícil si yo pude hacerlo pues no estuvo tan difícil así que nos veremos en el próximo episodio gente a ver cómo nos va bye